Todos hablamos del desarrollo de operaciones, pero las operaciones no pueden ser eficaces si no tenemos acción integral. Si nosotros tenemos un desarrollo de acción integral completo, estamos antes, durante y después. La acción integral está compuesta por hombres y mujeres de tierra, mar, aire y río, que tienen como misión trabajar de la mano con la población civil y velar por su bienestar, brindando siempre el apoyo en todo tipo de situaciones. Situaciones que ha formado y enfocado perfectamente el rumbo del suboficial segundo, Óscar Eduardo González Cuellar. Un labollano culto y con gran corazón dispuesto siempre al servicio de los colombianos. Servicio que inició cuando apenas terminaba su colegio. Tuve la oportunidad de escuchar una vez una propaganda de la Armada que decía hágase hombre de marco, pies en la tierra. Y pues empecé a hacer todo el proceso de ingresar, de cómo era el tema de la marina. Y llegué el 10 de noviembre del 2004 a las 12 y 55 de la tarde a Puerto Leguizamo Potumayo a pagar mi servicio militar. Yo pues venía de trabajar con la defensa civil, había trabajado ya durante tres años y había tenido la oportunidad de hacer algunos cursos de rescate, tenía cursos de atención prehospitalaria y pues acababa de terminar mi colegio. Entonces vieron la oportunidad de que yo hiciera parte de ese grupo. Tuve la oportunidad de hacer un curso de camarógrafo de combate en su momento e ingresé como geos de la Fuerza Naval del Sur, hoy en día Fuerza Naval de la Amazonía y entré a hacer la parte de comunicaciones estratégicas ahí. Y fue allí en la oficina de comunicaciones estratégicas en donde encontraría el verdadero amor por servir, pues conoció de primera mano una de las múltiples especialidades de la Armada de Colombia. Tuve la oportunidad de estar en las primeras brigadas binacionales con el Perú que se hacían por la ribera del río Potumayo hasta la Amazonas y en esas pasaron muchas cosas, las cuales fueron esas situaciones que me agradaron tanto de ver que las personas recibían un aporte especial de parte de nosotros y empezar a llegar a esos lugares que nunca llega nadie y que vieran de pronto nuestras fuerzas militares de un mundo diferente. Ese mundo de fuerzas militares es donde estamos hechos para protegerlos, para apoyarlos, tener la oportunidad de llevar una alegría, llevar un medicamento, de tener la oportunidad de que ellos tengan un desarrollo social, un desarrollo comunitario diferente y que nosotros podamos ser parte de esto. Ahí empezó a crecer ese amor grande que tengo por apoyar y ayudar a las comunidades. Han sido 20 años de experiencias y aprendizajes que ha forjado tanto el carácter como la vocación de este hombre de aspecto jovial y amable, quien detrás del imponente overol de la institución naval esconde un corazón noble y abnegado que claro, como el de cualquier ser humano, se acongoja al recordar algunas de sus aventuras protegiendo el azul de la bandera. Tuve la oportunidad, teníamos un evento especial que era una situación súper administrativa y era cambiar unos colchones de los infantes de marina regulares y esos colchones cogieron y ya los íbamos a dar de baja, ya pues habíamos cambiado, les habíamos dado unos colchones nuevos, habíamos mejorado pues obviamente la tranquilidad de nuestros soldados regulares y bachilleres que prestaban su servicio y al sacar ese material nos dimos cuenta que de toda esa cantidad de material habían unos pocos que servían, que todavía estaban en uso y dijimos vamos a arreglarlos, vamos a mejorarlos, quitamos la tela, el famoso manchador de ropa que uno dice el iris, entonces compramos unos iris con agua caliente, los tintamos, los mejoramos y con el ICBF empezamos y yo nunca les dije para qué, simplemente les dije consígueme 10 o 12 familias que tengan una necesidad, queremos darles un regalo. Pudimos llevarles, empezamos a llegar a esas familias a llevarles un colchón que pudiera mejorar su vida, pero entre esas 12 familias hubo una que me marcó totalmente porque yo no entendía en su momento qué sucedía y pues hablé con ella, traté de consolarle un poco a ver qué había pasado y fue cuando me contó que ella llevaba muchos meses durmiendo en cartones con su esposo y sus dos hijos y que ellos en esa Navidad iban a poder dormir tranquilos. Eso para mí, y lo recuerdo en este momento porque me demuestra que el trabajo que yo hago lo valora esa persona que está al final, esa persona que está ahí que realmente ve que lo que hacemos es importante. Y fue ese don de servicio, ese corazón enorme y esa sensibilidad para con el otro, lo que le permitió obtener mayores capacidades y más conocimientos para velar por el bienestar de la población civil. En este momento pues estoy trabajando hacia la Guajira, es donde hemos estado dando todos nuestros esfuerzos últimamente, pero es gracias a eso, también los estudios de acción integral en asuntos étnicos me han permitido entender cómo piensa a veces el indígena, cómo piensa esa persona que realmente es el dueño de la tierra, que entiende la Pachamama de una manera diferente y que ellos nos demuestren también esa ancestralidad, esa cultura que es bonita, que a veces no la conocemos y de pronto la vemos como algo más jocoso, pero para ellos es muy importante ver la planta, ver el agua, ver el aire, ver la tierra, que para ellos son significativas en su desarrollo. Su arduo y exitoso trabajo con las comunidades le ha traído enormes éxitos, como por ejemplo el ser galardonado en la primera premiación de la Noche Púrpura, en la cual fueron premiados como él, cientos de hombres y mujeres de las fuerzas militares que se han distinguido en su labor de proteger al pueblo colombiano, y en el caso de Óscar González, llevar bienestar a los lugares más alejados del territorio nacional. Entonces todo este trabajo nos ha permitido que hoy yo esté acá y que pueda ser parte de este bonito reconocimiento que no lo siento solo para mí, sino que también se lo voy a llevar a mis compañeros que son ellos que también están día y noche trabajando conmigo para poder ayudar a todas las comunidades necesitadas del Caribe. Es muy sabido que los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol tampoco brilla para sí mismo, por lo tanto vivir para servir a otros es la regla de la naturaleza, y el suboficial Segundo González tiene muy claro que la verdadera felicidad se encuentra en que otros sean felices gracias a su labor diaria de llevar alegría y bienestar a las comunidades, comunidades que aún sin el uniforme puesto, son la llama que mantiene viva su vocación de servir. Creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Me siento orgulloso hoy en día de ser parte de la Armada, de portar el uniforme, de proteger el azul de la bandera. Me siento orgulloso de serlo y creo que fue la mejor decisión. Espero tener la oportunidad de muchos años más y de los que me quedan de servicio de poderle brindar a la institución con mi trabajo y poderle brindar a la ciudadanía un próspero horizonte de mano de la Armada de Colombia.